¿Ya están aprovechando algunas vacunas por el COVID, señor? ¿Ese sería una autoridad? Ese es un planteamiento para eso, para que podamos comprar también la vacuna. Nosotros tenemos cierta ventaja, porque fuimos los que presentamos la iniciativa la iniciativa de que no se acaparen los medicamentos y las vacunas y cuando empiecen ya a probarse o a distribuirse las nuevas vacunas para enfrentar la pandemia, el virus del COVID, nosotros vamos a solicitar que se nos dé un trato especial. Presidente, ¿cómo va a ser la selección de los números que solicitan? Estamos esperando y estamos actuando con cierta prudencia porque no deja de haber especulación, o sea, hubo una empresa que dio a conocer que ya llevaba avanzada la investigación para una vacuna y de inmediato subieron sus bonos en la bolsa y ganaron muchísimo dinero, con la pura noticia y luego se supo que no iban tan avanzados, pero ya habían obtenido ganancias. Entonces, hay que ser muy cuidadosos, porque desgraciadamente hay mucho mercantilismo. Fíjense, hacer negocios, lucrar con medicinas y con vacunas, pues así está. A todos. No, a todos. Esto es como la atención que se dio o que se está dando para atender a los enfermos, es el que lo necesite, a todos. Trabajados. Nov libros. F. No. Ed.